Jacky, Macky, Ranks, valen la pena, sonando diferente Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Entra mami que estoy ready No me temas, no seas de mi Quiero hacerte parte de mi Me voy a tirar con tu tenis Entra mami que estoy ready No me temas, no seas de mi Quiero hacerte parte de mi Me voy a tirar con tu tenis Aunque se moleste papi Vamos, ven, vijalo papi Quieres lo que quiero mami Ven, tírate con tu tenis Ya no me temas y súbete a la cama Sé que tú quieres estar aquí con calma Las productos fuertes me llevas a la lona Primero gatita y después leona En mi habitación no hay mucha campaña Dama King Size con corsas de escena La luz de la luna Pista a la playa Para pasar una noche perfecta Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Vamos niña, ven, se a mi habitación Ven, conoce mi cuerpo No seas timida, entra a mi cuarto Esa noche quiero acción Quiero acción Yo a mí no se aprendió Check it out Hoy sí que siento que canto hasta de gratis Este mazacote es de la vallar de nazis Conocido por Tego Te aviso por si no llego Cuando me voy a fuego Yo no juego La gente goza Cuando Caldero destroza Y los orienta Con su lírica pastosa Hecha en el resto Yo en verdad ni me molesto Sigo en la mía Sin tanto corte Sin mucho invento Y lo he logrado Con mi estilo propio socio Discúlpame si te sueno alabancioso Yo no me creo Yo sé que soy el más feo Pero hoy a mí Si es cuestión de liriqueo Monten algo Que lo mío va pa' largo Soy el que tiene En el sartén por el mango Métete a mono Luzete con el novato De más vidas que un gato De la manga me la saco Que tú conmigo No te buscas nakinaki Soy el que explota Mucho más que Nagasaki Si tiro duro sufre Si tiro suave llora Tú eres muy mamado Pa' meter con Calderona Baby ¿Qué? Si quieres matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar A ninguno Pa' que me vea muerto Si quieres matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar A ninguno Pa' que me vea muerto Muévase Si no quieres tener problemas Quíquense Si no quieres llorar el conse Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme Muévase Si no quieres tener problemas Quíquense Si no quieres llorar el conse Ubíquense Porque no podrán humillarme Ni tampoco vencerme El trap Tiene las puertas abiertas A ver quién de los dos Saca más candela Eso es lo malo De actuar sin pensarlo Cuando los pillan solito Como herenas están llorando Si ¿Cómo te gusta rebulear? Si no lo hacen así Entonces la cosa está mal Ajá Déjale a estar boconeando Si no metes mano ¿Para qué estás fronciando? Si quieres matarme Para celebrar mi entierro Ese gusto no le voy a dar A ninguno Pa' que me vea muerto ¡Vamos para baby nasty gringo! ¡Esta vez en los clases! ¡Ah! ¡Esta vez en los clases! ¡Esta vez en los clases!